La variabilidad climática de los últimos años ha venido a flagelar la población del corredor seco de Honduras, ya que los cultivos de subsistencia corren el riesgo de perecer, por ende, atenta ante la seguridad alimentaria y una vida digna. Bueno, hace 15 años en estos tiempos a los que estamos ahorita ha cambiado bastante, estamos hablando de unos 2007, 2005 más o menos, que en los tiempos allá pues se llovía más, poco era el verano, el fenónimo del niño o la niña que decíamos, y aparte de ese tiempo, hasta ahorita en su momento pues ha sido diferente todo el cambio climático, ahorita pues ha sido más verano creo que sí estamos hablando, porque siempre necesita agua o lluvia para las plantas. En los últimos 20 años el clima ha ido variando, hace 20 años nuestros mayores contaban que el clima era muy fresco, temperaturas de 12 grados centígrados durante el día y más frescas durante la noche, con el paso del tiempo, con los efectos del cambio climático, más la degradación de nuestros bosques y nuestro medio ambiente en la zona, ha subido las temperaturas, ya se ha observado un cambio gradual, ahora nuestras temperaturas oscilan entre 18 y 26 grados centígrados. Según escenarios climáticos proyectados, la probabilidad de lluvia en el corredor seco para los próximos 60 años es decreciente, hasta llegar al punto de tener variaciones con lluvias casi nulas. Cuando digamos ya en la época de verano, que estamos ya entrando en este tiempo de ahorita para adelante, pues nosotros tenemos que prepararnos que con agua, ya sea de reservorios de agua o tanques de agua, o aguas de lluvias que le decimos, o si no, pues sea de un nacimiento y lo que hacemos es una captación de lluvia más adelante para poder reservar toda esa agua potencial que tiene y para estarlo reservando para el transcurso del cultivo que necesita, lo que es en el riego. Como les mencionaba, el tema del agua, verdad, la reducción del volumen de las fuentes de agua, eso nos ha ocasionado que nuestros productores tengan que ir más lejos para poder accesar a agua para el riego de sus cultivos. Entonces eso es lo que ocasiona un encarecimiento dentro de los planes de inversiones para el manejo de nuestros cultivos. Para mejorar las condiciones de los agricultores, desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería y con el apoyo de varias entidades internacionales y nacionales, se ha impulsado la conformación de mesas agroclimáticas, que sirven como espacios articuladores multisectoriales para brindar información que permita a los productores anticiparse a los cambios esperados en el clima de su región, ya que estos pueden afectar sus cultivos. Y con esta información, los productores pueden prepararse para reducir los impactos negativos. El propósito del cual nace la mesa agroclimática aquí en Intibucá es porque carecemos de información meteorológica. Tenemos muchos grupos productores y productoras organizados, productores independientes. Aquí se cultiva bastante lo que es el cultivo de la papa, el cultivo de la fresa y cultivos frutales de altura, en este caso aguacate haz. Tenemos esa necesidad de contar con información meteorológica. Al ver cómo está afectando el cambio climático a nuestros productores, la Secretaría de Agricultura y Ganadería creó la unidad de cambio climático. Se creó la mesa agroclimática hace bien unos 8 o 10 años. Esta unidad tiene como objetivo generar información oportuna para el productor para que él pueda tomar las decisiones en campo en el menor tiempo posible, ante las variaciones constantes que tenemos en nuestro clima, en nuestras condiciones climáticas. En estas mesas agroclimáticas se reúnen todas las organizaciones públicas y privadas, organizaciones de productores, con el objetivo de compartir esta información agroclimática que se genera en estaciones meteorológicas a través también de información satelital y en conjunto generar las recomendaciones para los cultivos con mayor fortaleza en la zona. La variabilidad climática de los últimos años ha venido a crear incertidumbre para los agricultores, debido a que los tiempos y cantidades de las estaciones ya no son las mismas, provocando altas pérdidas en sus cultivos y amenazando sus vidas. Ejemplos como el del 2014, donde los productores perdieron el 80% de la producción de granos básicos del departamento, al tener más de 36 días sin lluvias, y que luego se repitió el mismo escenario en el 2016. Solo en Intibucá, más de 70 mil familias fueron afectadas. Estaciones meteorológicas aquí en el departamento de Intibucá y con las cuales la mesa agroclimática cuenta, podemos decir que solo hay dos ahorita. Esta es la que tenemos nosotros aquí en Sacdicta, Intibucá, y está una en Yamaranguila. Y está la otra, que es la que siempre ha manejado el Senado Copeco, aquí en el campo de aviación, en la Esperanza de Intibucá. Bueno, la preparación de los boletines, eso lo está a través de la SACRA, que es donde hacen reuniones cada tres meses, donde hacen invitaciones a productores, para poder llegar a la estación de dicta en el salón de A de Taiwán, y donde vienen de Teucigal, para dar lo que es el sistema climático, toda la explicación, cada tres meses. Bueno, los boletines agroclimáticos cuentan con cierta información, ¿verdad?, de condiciones de temperatura, cuentan también con información sobre humedad relativa, el pronóstico de las lluvias, cantidad de milímetros de lluvia, y entonces, en base a esa información y en base a las características fenológicas o a la fenología del cultivo, digamos, al ciclo de desarrollo del cultivo, se hacen recomendaciones por etapa de desarrollo. La información que se produce mediante los boletines generados por las mesas agroclimáticas ayudan para la toma de decisiones y alternativas para enfrentar la variabilidad climática. Esto sirve como una medida de adaptación al cambio climático, permitiéndoles saber cuándo pueden sembrar o cuándo deben recolectar agua, por ejemplo, disminuyendo el riesgo de pérdidas de cultivos por las sequías. Dentro de las organizaciones que forman parte del MAP, tenemos a Prolenca, Amir, INSEP, Pronagro, COPECO, Secretaría de Salud, Secretaría de Agricultura y Ganadería, Plan de Nación y Visión de País, entre otras. Cada una de ellas aporta información para la creación y distribución de estos boletines. Se comparte la información a través de grupos de WhatsApp, redes de productores, programas de televisión, programas de radio, con el objetivo de que llegue a la mayor cantidad de productores posible. Tener la información sobre los boletines climáticos nos ha ayudado a prepararnos qué debo hacer, qué tengo que tener listo y en desarrollo para distintos cultivos. Contar con información climática en tiempo significa que las poblaciones tengan conocimiento para la toma de decisiones y que logren adaptarse a los efectos del cambio climático, disminuyendo su vulnerabilidad. Esto no solo beneficia a los productores y productoras, sino a familias enteras. El beneficio obtenido con las mesas agroclimáticas es que nuestros productores que han tenido acceso a la información tienen una herramienta que les ha permitido tomar decisiones correctas para sus cultivos. Bueno, los beneficios que ha tenido para mí personalmente ha sido llevarlo al pie, no tan al pie de la letra, sino más o menos qué es lo que viene la información y yo con eso me preparo anticipadamente cuando yo voy a sembrar un cultivo. No, qué necesito, qué viene el boletín, qué va a ser, va a haber lluvia, va a ser verano, todo esto. Yo estoy preparado, siembro, pero yo estoy preparado y cualquier cosa que venga de atrás, pues yo instalo, siembro y riego y yo no tengo dificultades. Los boletines informativos sirven para tomar decisiones y para buscar alternativas ante la variabilidad climática de manera oportuna. Esta información es compartida con toda la población, lo que disminuye los riesgos de la pérdida de sus cultivos, se logra estabilizar sus ingresos económicos y se asegura una alimentación saludable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!